Continuamos con el vídeo de testing de NUX, con el curso de testing de NUX y lo que vamos a hacer en este caso es ver un poquito lo que sería una mínima introducción a lo que sería el mundo del testing para que así cuando nombremos las pruebas y digamos los tipos de pruebas y todo esto no estéis perdidos y tengáis un poco de noción de lo que se supone que estamos haciendo. Entonces pasamos directamente a la presentación para que veáis un poquito por donde van los tiros. Entonces en esta parte de principios de testing lo que vamos a ver es eso, ver un poquito para qué probamos, cuáles son los objetivos que tenemos cuando queremos probar y por supuesto los diferentes tipos de pruebas que tenemos definidos. Entonces cuando nos referimos a los principios del testing a qué nos referimos, a lo que nos referimos es intentar averiguar lo que sería la calidad de un producto o un servicio que nosotros le estamos ofreciendo. Es decir, el objetivo final del testing no es saber si funciona o no funciona, ¿vale? Eso es una de las características que para nosotros es muy importante cuando estamos haciendo testing, sino que lo que tratamos de saber es cómo de bien o de mal es un determinado producto o un servicio que nosotros estamos vendiendo, ¿vale? Entonces a nivel de calidad, o sea, lo que estamos haciendo es una medición de calidad. De hecho, los equipos que se dedican nuevamente a temas de testing, a temas de pruebas, se denominan de QA o de Quality Assurance o de Aseguramiento de la Calidad. O sea, lo que intentamos es subir la calidad o comprobar la calidad, medir la calidad del código, del producto, del software que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? Entonces es muy importante que lo veamos desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que se busca probar? Bueno, si tuviésemos que buscar un listado de las cosas típicas que solemos probar, es uno, ¿no? Uno de los principales es si cumple o no cumple con los requisitos que nosotros tenemos marcados. Es decir, si alguien nos ha pedido hacer algo, ¿vale? Es muy importante poder comprobar si eso que nos ha pedido funciona o no funciona, si se hace o si no se hace. Para eso es súper importante realizar pruebas, ¿no? Para saber si cumple o no cumple con esos requisitos que a nosotros nos han dado cuando nosotros hemos querido hacer el software. El segundo punto que es muy importante sería que respondería a todo tipo de entradas. Es decir, por ejemplo, si tú vas a introducir datos a un formulario, puede ser que el formulario alguien lo esté rellenando bien o lo esté rellenando mal o intente incluso con el formulario meternos algún tipo de mierda. Entonces, es muy habitual que nosotros tengamos que realizar comprobaciones de si las entradas que nos están metiendo son válidas o no son válidas o tal. Entonces, para eso también es muy importante poder probar con todo tipo de entradas dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Otra de las cosas típicas que se suele llegar a comprobar, por ejemplo, es si realiza o no realiza las funciones que tenga que realizar. Es decir, cuando tú, por ejemplo, quieres enviar datos a un servidor, por ejemplo, ¿vale? Es si esa funcionalidad, oye, voy a enviarte los datos al servidor, por ejemplo, si funciona en un tiempo aceptable. Es decir, que no tarde muchísimo tiempo en poder realizar todos esos pasos, sino que lo realice, por supuesto, en un tiempo que nosotros consideramos aceptable, ¿vale? Luego, el siguiente punto, si es usable o no tu aplicación. Es decir, porque claro, tu aplicación puede ser técnicamente muy buena, pero si la gente luego no es capaz de poder utilizarla porque es demasiado complicada de poder utilizar, creo que es importante a la hora de poder pensarlo cómo hacerlo, saber cómo hacerlo. Entonces, bueno, los temas de usabilidad es algo que tenemos que tener bastante en cuenta, ¿vale? Siguiente punto, nuevamente cuando te dicen que quieres realizar el desarrollo de una determinada aplicación de turno, es muy habitual que te diga, oye, mira, esto tiene que estar funcionando, yo qué sé, con Docker y tiene que estar funcionando con un servidor en Jinx y tiene que estar funcionando con una versión de Node no sé qué. Es decir, son una serie de características que a ti te dicen a nivel de stack tecnológico, donde se supone que tú tienes que cumplir con esos requisitos, que sería el entorno de instalación y de ejecución. Entonces, claro, tienes que hacer pruebas para saber, oye, esto se instala bien, se configura bien, se levanta el servidor bien, funciona de manera correcta, ¿vale? Es decir, nos da algún problema con esta versión en concreto de Node, yo qué sé, cosas de ese estilo, ¿no? Que tendremos que llegar a funcionar o hacer, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas más interesantes es eso, si consigo o no, si no consigue el resultado general deseado por parte de los usuarios. Es decir, si los usuarios dicen, hostia, la aplicación está guay, funciona, tú has marcado todo lo que querías hacer, pero yo qué sé, a lo mejor esto en concreto que no me termina de convencer, ¿sabes? Tienes que tener algún mecanismo que te permita que el propio usuario se pueda comunicar contigo para poderte decir, oye, mira, esto igual no funciona bien o no me gusta o estaría mejor que estuviera hecho de esta otra manera o cosas de ese estilo, ¿no? Vale, entonces, ¿cuáles serían, si tuviésemos que describir las áreas principales del tema del testing, cuáles serían las que podríamos llegar a enclavar, ¿no? Uno, funcionalidad, es decir, que tenga la aplicación una determinada funcionalidad integrada dentro de la aplicación. Esto es lo que todo el mundo suele pensar cuando estamos hablando, sobre todo, con pruebas de unidad, ¿no? Que la aplicación sea lo suficientemente escalable, es decir, que tengamos una manera a través de la cual podamos llegar a hacer en un determinado momento que si la aplicación necesita escalar, es decir, necesita crecer, ¿vale?, para que tengan muchos usuarios configurados a la vez, pues sea capaz de poder hacerlo. Bueno, que sea una aplicación que sea mantenible, es decir, de poco me sirve que sea una aplicación que sea funcional, es decir, que hace lo que se supone que tiene que hacer si cada vez que tengo que introducir algún cambio tengo que reescribir gran parte de la aplicación. Entonces, es muy importante que las aplicaciones sean fácilmente mantenibles, ¿no? Entonces, para esto hay determinadas técnicas que podemos llegar a aplicar. Siguiente punto, temas de rendimiento, es decir, si la aplicación funciona o no funciona en una serie de tiempos aceptables, es decir, si yo cargo una serie de usuarios a ver que no se va a ralentizar. A nivel de temas de seguridad, es decir, si la aplicación es segura o no segura, dices, no, es que yo hago front-end, no puede ser una aplicación. Bueno, es una manera de hablar todo lo que me estás diciendo, ¿no? Es decir, cualquier pieza software que dependa de una serie de bibliotecas, incluido el código que tú metes, ¿vale?, es susceptible de ser seguro o inseguro, ¿vale? Sobre todo, nosotros que vamos a utilizar Node, por ejemplo, para poder ejecutar el apartado del servidor, es súper importante que seamos conscientes de que llegado en un determinado momento podría llegar a haber algún tipo de problema de seguridad dentro de la aplicación que nosotros estamos desarrollando o ejecutando. Para eso, evidentemente, uno de los temas más importantes va a ser ser capaces, ¿no?, de poder gestionar o de poder lanzar test de seguridad sobre las bibliotecas que nosotros estamos haciendo, sobre las imágenes de Docker que estamos creando, etc., 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 etc. Entonces, el tema de seguridad es súper importante, ¿vale?, porque estamos haciendo a lo mejor un tratamiento de datos indebido o incorrecto, ¿vale? Entonces, eso es súper importante que lo veamos nosotros desde aquí. Otro de los puntos más importantes sería el tema correspondiente a la usabilidad. Ya lo hemos mencionado antes. Es decir, ver si la aplicación es usable o no es usable y para esto, evidentemente, tenemos que hacer estudios para ver si funciona bien o no funciona bien, etc., ¿no? Si es compatible o no, pruebas de compatibilidad, ya lo hemos mencionado. Si es compatible con determinadas versiones de Node, si es compatible con determinadas versiones de navegador, si es compatible con etc., 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 ¿no? Todas aquellas cosas que nosotros tengamos que hacer. Si es una aplicación confiable, es decir, si nosotros le pedimos que haga algo, realmente lo va a hacer o nos va a mentir, nos va a decir, sí, sí, lo he hecho y al final se ha colgado o vete tú a saber, ¿no? Entonces, si es una aplicación confiable o no, es otra de las pruebas que nosotros podemos hacer, ¿no? Podemos meterle, por ejemplo, pruebas de carga para ver cómo responde ante test de estrés y cosas de ese estilo, ¿vale? Temas de eficiencia. Es decir, si la aplicación es eficiente o no, es decir, de nada me sirve, que se metan tres usuarios, a lo mejor la cosa no funcione, pues evidentemente tiene que realizar las cosas en el mínimo tiempo posible de ejecución y siendo lo más eficiente posible a nivel energético, que últimamente es algo súper importante. Y luego, si es adaptable o no, es decir, si se adapta a determinadas necesidades, cosas de ese estilo o a determinado tipo de actualizaciones que nosotros tengamos que hacer. Es muy importante que la aplicación no solamente sea mantenible, sino que podamos adaptar, oye, pues cambiamos esta parte por esta otra y cosas de ese estilo y tal, ¿vale? O sea, que en ese caso lo tendríamos más o menos hecho. Vale, dos tipos de pruebas, nuevamente. A mí me gusta poner un ejemplo que creo que es interesante. Si os gustan los coches, ¿no? Los coches suelen hacer como dos tipos de pruebas diferentes, ¿no? Por un lado sería lo que serían las pruebas en estático, donde lo que te hacen es que te enseñan el coche, por ejemplo, las características que tiene, pues eso, los caballos que tiene, las llantas, te enseñan el vehículo por fuera, por dentro, por tal. Que eso sería poner el coche en parado, vamos a decir. Es decir, simplemente poner el coche por existir y sin moverse, ¿no? Ya tiene una serie de características, ¿no? Pues tiene un motor, unos frenos, un tal. Es decir, una serie de características básicas. Y luego, cuando ya quieren probar el coche en funcionamiento, es decir, ya arrancan el coche y hacen carretera, pueden hacer pruebas un poquito de cómo funciona la autonomía o cosas de ese estilo, pues en ese caso, por ejemplo, se hacen pruebas de tipo dinámico. Es decir, cuando tú ya estás arrancando el coche y ya tiras a partir de aquí para saber un poquito cómo se comportan curvas o cosas así, ¿vale? Entonces, en el caso del software pasa exactamente lo mismo. Podemos hacer pruebas estáticas, donde simplemente por existir el código fuente de la aplicación ya podemos hacer pruebas para saber si la aplicación está bien hecha o mal hecha. Es decir, ya podemos hacer, pues eso, si las clases que estás definiendo, los componentes que estás definiendo son muy grandes, por ejemplo, pues entonces ya a lo mejor es que estás metiendo mucha funcionalidad dentro de un componente, ¿vale? Y cosas de ese estilo, ya podemos hacer pruebas de ese tipo a nivel estático y luego cuando te refieres a código dinámico, ¿vale? A lo que te refieres es a la aplicación en ejecución. Es decir, ya ejecutas la aplicación y se supone que ya ahí podrías hacer, por ejemplo, pruebas de funcionalidad en concreto. Por lo tanto, podemos realizar lo que serían pruebas funcionales o no funcionales. Es decir, si os dais cuenta, siempre en los que somos programadores tenemos en la cabeza muchas veces las cosas de que tú en un determinado momento podrías llegar a realizar siempre lo que son pruebas funcionales, ¿no? Quiero saber si la aplicación funciona, si funciona, si funciona y ya. Pero es que no todo es si la aplicación funciona o no funciona, sino en qué condiciones funciona y cómo funciona, ¿no? Que eso serían las pruebas no funcionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacer una prueba de rendimiento para saber cuánto tarda en ejecutar una determinada tarea, ¿sabes? O hacer una prueba de carga para saber exactamente si realmente la aplicación soporta o cuántos usuarios de manera simultánea os puede llegar a soportar, por ejemplo, tú no estás probando la funcionalidad de la aplicación, estás comprobando cómo de bien o de mal escala esa aplicación, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que distinguir entre pruebas funcionales y pruebas no funcionales, ¿no? Luego, respecto a temas de las estrategias de prueba, aquí a mí me gusta mucho poner los ejemplos de las pruebas que tienen que ver con hacking, por ejemplo, ¿no? Cuando tú quieres hacer un... Cuando haces hacking ético, me refiero. Es decir, cuando tú haces unas pruebas de seguridad dentro de la aplicación, la empresa que a ti te contrata puede ofrecerte o más información o mucha información o ninguna información. Entonces, si tú, por ejemplo, conoces y sabes, por ejemplo, por dónde van los tiros, es decir, si conoces prácticamente la aplicación de PAPAS, sabes el código de fuente con que está, que está configurado y todo lo demás, normalmente eso se denomina normalmente una caja de prueba blanca. Es decir, cuando tú tienes un conocimiento completo de toda la infraestructura, de todo lo que hace funcionar tu aplicación como funciona, incluido el código de fuente de la aplicación, eso sería una prueba de caja blanca. Es decir, lo conoces todo y lo único que quieres saber es, pues eso, alguna prueba en concreto, ¿no? Todas las pruebas que son de unidad normalmente suelen ser sobre caja blanca, ¿vale? Sin embargo, es caja negra, significa que tú no tienes ningún tipo de conocimiento al respecto de lo que sucede en algo concreto, ¿vale? Entonces, en este caso, si tú haces una prueba de caja negra, significa que tú no tienes por qué saber ni con qué está tecnológico está creada en una aplicación de turno, simplemente te dice estar en este servidor y tienes que probar si hace esto. Por ejemplo, los entornos de end-to-end o de pruebas de aceptación, que se suelen denominar también, este tipo de pruebas suelen ser de caja negra. Es decir, a ti te da igual con qué navegador entres, da igual con qué servidor se esté ejecutando la cosa. Tú sabes que esa aplicación tiene que tener una serie de menús, una serie de botones y una serie de formularios que tienen que funcionar de una determinada manera y ya está ahí. Se supone que tú, se supone que estás probando la aplicación como si fueras un usuario estándar que está accediendo a la misma. Entonces, eso sería, por ejemplo, una prueba de caja negra. Tú no sabes ni cómo funciona la aplicación por dentro, pero se supone que tienes que probarla. Y luego tendríamos lo que sería la caja gris, que sería una mezcla entre los dos. A lo mejor no tienes todo el conocimiento, cero conocimiento, si no tienes una mezcla entre los dos, ¿vale? Pues ahí también podríamos tener un tipo de caja gris. Entonces, normalmente, las pruebas que tienen que ver con pruebas de unidad o pruebas de integración suelen ser de caja blanca y las pruebas que tienen que ver con test de aceptación habitualmente suelen ser de caja negra de la manera más o menos habitual. Entonces, vamos a ver un poquito lo que serían los diferentes tipos de test que podemos llegar a crear. Entonces, el primer test, que es el que suele conocer todo el mundo, son los test de unidad. ¿Qué es un test de unidad? Es cuando tú quieres probar una funcionalidad concreta dentro de una aplicación concreta, ¿vale? O dentro de un software concreto e intentas hacerlo de la manera, con el componente software, más pequeño posible, ¿vale? Entonces, eso normalmente, en un lenguaje que tiene que ver con uso de funciones, por ejemplo, un lenguaje más estructurado, pues simplemente tú probarías funciones a funciones. Pues es la única manera que puedes llegar a probar código, ¿no? Sin embargo, cuando tú ya utilizas algún tipo de lenguaje más complejidad, más orientado a objetos y cosas de ese estilo, normalmente lo que sueles probar son clases, ¿vale? O en nuestro caso, como vamos a hacer componentes de Vue, ¿no? Nuevamente, lo que vas a probar habitualmente van a ser componentes, ¿vale? Es decir, un componente entero podrías hacer pruebas de unidad sobre un componente completo. Entonces, arrancarás el componente, mirar si arranca bien, si los datos iniciales son correctos, cosas de ese estilo, más o menos para que me entendáis, ¿vale? Y luego, por el otro lado, tendremos también lo que serían las pruebas de integración. ¿En qué consiste una prueba de integración? Una prueba de integración es cuando tú tienes un componente y otro componente y tienes que probar su interacción entre los dos elementos. Puede ser tan a grande nivel como puede ser un frontend contra un backend, por ejemplo. Eso sería una prueba de integración donde tú a lo mejor tienes un frontend que tiene que acceder a un backend. Tú a lo mejor te puede interesar realizar una simulación de ese backend para tú hacer pruebas para ver si tus componentes funcionan bien, ¿no? O también podría llegar a ser en un determinado momento de un componente que llama a otro componente, ¿no? Pues a lo mejor te interesaría modificar cómo comporta ese componente o simular este otro componente para ver si el tuyo funciona bien. Todo eso es lo que se llamaría un test de integración, ¿vale? También en el caso de Nux, por ejemplo, si tú tienes un componente que tira de un composible, ¿no? Que sería como una especie como de funcionalidad compartida entre componentes. Eso también se puede hacer a través de test de integración. Por otro lado, tendríamos lo que serían los test de aceptación. Un test de aceptación sería un determinado test que lo que nos va a permitir es poder probar normalmente si la aplicación se comporta en base a los requisitos. Si os dais cuenta, es uno de los supuestos que hemos puesto antes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Ponerte en la perspectiva de un usuario de la aplicación e intentar probar la aplicación que tú estás haciendo, pues eso es como lo haría un usuario normal y corriente. En este caso, como estamos hablando normalmente de aplicaciones web de Frontend, lo que haces es abrir un navegador, entrar a la aplicación de turno y empezar a probarla a ver si funciona bien o no. Entonces, eso sería una prueba de aceptación. ¿Qué otro tipo de pruebas podemos llegar a hacer? Pues os comento algunas, ¿no? Por ejemplo, uno serían los test de instalación, donde tú se supone que intentas instalar la aplicación en un servidor y ver si funciona o si no funciona. Los test de combatibilidad, que en este caso, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones Frontend, son muy habituales que hagamos test de combatibilidad, por ejemplo, con diferentes sistemas operativos, diferentes bases de datos, diferentes servidores de aplicaciones, esto es muy habitual en lo que es backend. En Frontend, nuevamente, sueles hacer cosas más o menos como versiones de Node que te enganchan en el servidor, diferentes tipos de servidores web, ¿no? y también podría ser, por ejemplo, en diferentes tipos de navegadores, es decir, que tu aplicación funcione bien en Chrome, funcione bien en Firefox, funcione bien en Safari, ¿no? Son pruebas típicas que sueles hacer y que deberías ser capaz de poder hacer para ver si tu aplicación es compatible con esos determinados navegadores de turno. Por otro lado, tendríamos lo que serían las pruebas de sanidad y las pruebas de uno, es decir, los smoke test y los sanity checks. Son dos maneras de decir algo que es bastante parecido, ¿vale? Yo a mí me gusta reducir como que las pruebas de sanidad haces cuando te dice bueno, yo quiero probar al menos hasta aquí y ver si me interesa seguir probando, ¿vale? Y luego, cuando haces un smoke test, es como decir, oye, si hay humo es que puede haber fuego, ¿vale? Entonces, si tú lanzas un conjunto mínimo de pruebas y ya eso falla, pues ya dices, bueno, no tiene sentido seguir probando, ¿no? Porque se supone que lo que sería el core principal de la aplicación, que es lo que yo suelo colocar en estos smoke test, ya no merece seguir probando nada porque si no es capaz de hacer lo que es esencial para la aplicación, no tiene sentido a hacer cosas de ese estilo. Otro tipo de pruebas interesantes suelen ser las pruebas de regresión, ¿vale? Que es cuando pruebas la aplicación entera, prácticamente como de PAPA. Luego, otra de las pruebas de pruebas que son súper interesantes que se suelen utilizar normalmente mucho en todos los entornos que tienen que ver con seguridad serían las pruebas destructivas, que son unas pruebas muy interesantes donde tú lo que intentas hacer es literalmente tumbar la aplicación. Esto, por ejemplo, un test de carga podría ser perfectamente una especie de test destructiva donde tú lanzas un chorro súper grande de peticiones para ver si tu sistema es capaz de poder soportarlo o no. También, por ejemplo, test destructivos suelen ser cuando intentas, por ejemplo, hacer algún tipo de ataque de seguridad, por ejemplo, yo qué sé, cuando tiras contra backend, por ejemplo, es muy habitual intentar realizar un SQL Injection, es decir, ver si puedes llegar a inyectar código SQL dentro de tu aplicación, ¿vale? Entonces, suele ser bastante habitual, ¿no? hacer ese tipo de pruebas destructivas que intentan literalmente tumbar tu aplicación, ¿vale? Por otro lado, otro de los temas interesantes son los test de sistemas donde pruebas de PAPA a todo y luego lo que serían pruebas de usabilidad, pues eso, que normalmente es eso, cuando pruebas por parte de un usuario y tal, y luego las pruebas de accesibilidad también suelen ser bastante importantes, sobre todo cuando te refieres a proyectos que tienen que ver sobre todo con administraciones públicas, grandes empresas que por ley suelen estar obligadas a pasar esos test de accesibilidad, ¿vale? Y luego, bueno, tendríamos lo que serían las pruebas de carga y las pruebas de rendimiento. Las pruebas de rendimiento normalmente es cuando tú lanzas una petición o una aplicación y dices, oye, pues me ha respondido en, yo qué sé, 20 milisegundos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, las pruebas de carga es cuando le metes chicha a un servidor, le metes como múltiples usuarios simultáneos, múltiples navegadores a la vez, múltiples hilos de peticiones que realizas a la vez, como simulando, ¿no? Un determinado usuario, ¿no? Que está navegando por la aplicación o utilizándola y lo que haces es escalar hasta un cierto punto hasta que dices, bueno, pues hasta aquí el servidor se hunde en la miseria, ¿no? Entonces, esto es muy interesante para poder dimensionar lo que son la parte de infraestructuras, ¿no? Y para poder escalar bien las aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos principios? O sea, ¿cuál sería más o menos el procedimiento, ¿no? De un proyecto de pruebas? Pues muy sencillo, realizas un, tienes que, tener los requisitos que te ofrece lo que sería el análisis, realizas lo que sería una planificación de las pruebas, es decir, vale, de estos requisitos voy a priorizar esto, voy a planificar esto, voy a hacer primero esto, luego esto otro, luego tal, ¿no? Y así, más o menos te haces una composición de lugar. Por otro lado, lo que haces es diseñar la prueba, ¿vale? Es decir, eso te va a permitir, vale, pues yo para hacer esta prueba tengo que hacerlo de esta manera y luego te pasas a lo que sería el apartado del desarrollo. Luego, evidentemente, una vez que ya la tienes desarrollada ya podrías llegar a realizar el proceso de ejecución de las pruebas, es decir, ya lanzas las pruebas, nuevamente eso te emite un determinado conjunto de informes o de repos, ¿no? Entonces ya puedes pararte a analizar esos informes y decir, ah, mira, pues ha fallado esto y tal, ah, pues tendría que arreglar esto otro tal, sin más, ¿no? Entonces lo que haces es entrar en un ciclo donde tú lo que haces es lanzas las pruebas, miras a ver si lo has corregido, sigues codificando la aplicación como tal, sigues lanzando las pruebas y hasta así, hasta que más o menos veas que no tienes ningún fallo y una vez ya que lo tienes se supone que ya dices, venga, pues vamos a lanzarlas todas las pruebas de golpe, eso sería lo que sería un test de regresión, ¿no? Entonces cuando ya se supone que lo tienes ya todo hecho, lanzarías una nueva versión y que se supone que ya a partir de ahí ya tu aplicación podría entrar directamente a producción, ¿no? O ya, si el proyecto se cierra o ya no se sigue desarrollando la aplicación, pues nada, se cierra el proyecto de pruebas y hasta aquí ya lo tendríamos más o menos hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ciclo de vida de este test? Muy sencillo, primero, tienes que tener un conocimiento claro de los requisitos de tu aplicación, tienes que reducir lo que sería la funcionalidad que tú quieres probar, siempre tienes que empezar desde la funcionalidad más pequeña posible, ya sabéis que en informática tenemos el principio de divide y vencerás, es decir, cuanto más pequeño sea lo que tengas que probar, más fácilmente seguramente sea para poder probarlo, tienes que definir lo que se denominan los casos de prueba, lo que serán los test cases, entonces tú ahí lo que vas a hacer, vale, voy a intentar probar este formulario, pero voy a intentar meter los datos correctos, a ver si me dice que está todo guay, o voy a intentar meter los datos de un formulario y me voy a equivocar en un campo para ver si me sale que tiene un error y no manda el formulario, por poner un ejemplo, luego por otro lado es muy interesante relacionar lo que serían los casos de prueba que nosotros definimos con los casos de usuario, use cases, con las historias de usuario, es decir, como vosotros lo llamáis, tiene que haber ese match, es decir, esta funcionalidad que yo tengo que implementar está relacionada con este caso de prueba que yo tengo desarrollado en este caso, otra de las cosas que es muy importante cuando estamos haciendo lo que es el testing es pensar muy bien cuáles serían los costes de las pruebas, es decir, saber si la prueba que nosotros estamos haciendo merece la pena hacerla o no, a nivel de dinero, es decir, tener en cuenta que si yo tengo que escribir esa prueba y luego tengo que ejecutarla cada vez que se vaya a lanzar mi aplicación a producción, tengo que ser consciente de que a lo mejor se tiene que ejecutar cientos de veces, ¿no? Entonces, ¿merece la pena hacer esa prueba o no? ¿vale? Es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Luego, por otro caso, yo lo que os recomiendo es que siempre que estéis haciendo testing siempre os fijéis sobre todo en lo que yo llamo el camino crítico o en las funcionalidades más críticas, es decir, si tu aplicación, por ejemplo, es una aplicación, yo que sé, imaginaos que sois Amazon, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, si Amazon, por ejemplo, tú no puedes seleccionar, buscar un producto del carrito, añadirlo al carrito y realizar el proceso de pago, de nada sirve publicar una nueva versión dentro de la tienda de Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que ese core de negocio esté lo mejor resuelto posible. En el caso, por ejemplo, de que estuviésemos en una administración pública, si yo no soy capaz de poder enviar mi declaración del IRPF antes del día 31 de junio, da igual, ¿vale? Porque sería como si yo no lo hubiera presentado. Eso, por ejemplo, en el caso de Hacienda sería una funcionalidad crítica, ¿no? Que tú seas capaz de poder enviar el formulario de impuestos ya rellenado, ¿no? Y luego, una cosa que quiero que se os meta muy en la cabeza es el tema de que, claro, cada prueba que tú estás desarrollando es muy importante que tenga asociado como una herramienta base. Es decir, no intentéis hacer con una herramienta todo, sino buscar una herramienta adecuada para cada problema en concreto. Es decir, ¿yo puedo utilizar un martillo para clavar un clavo? Sí, es su función principal. ¿Puedo utilizar un martillo para abrir una puerta? Sí, pero igual no es lo más apropiado, ¿vale? Es decir, tenéis que ser conscientes de que siempre tenéis que buscar la mejor herramienta posible para resolver el problema que vosotros tenéis. Y eso hay muchas veces que nos cuesta buscar en internet, mirar a ver cuáles son las mejores herramientas posibles. Aquí os intentaré traer lo que yo he investigado respecto a este tema y para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Y por lo que he estado viendo respecto a las empresas que he dado esta formación de manera previa, pues normalmente sí lo valoraban como que era positivo y que eran mejoras respecto a lo que ellos ya estaban utilizando en este caso. Entonces, bueno, para la realización de estas pruebas de unidad existe un estándar de facto para Javascript, pero en este caso vamos a enfocarnos en biters porque es el que nos vamos a enfocar en este caso que ya os digo, es un framework de puta madre para hacer cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, aún biters, aún estando enfocado a pruebas unitarias, se puede utilizar con un montón diferentes herramientas de pruebas y se pueden llegar a integrar de maneras típicas. Siempre que estamos hablando de pruebas de unidad, nos referimos a estos frameworks como Xunit, ¿no? Es decir, como una manera de poder integrar pruebas de unidad con un determinado lenguaje, una determinada tecnología de serie. Entonces, biters sería uno de estos Xunit que nosotros estamos integrando en este caso. Entonces, si tuviésemos que resumir de alguna manera cómo poder realizar estas pruebas y cuáles serían las herramientas a poder utilizar y a poder hacer, lo que nos enseñaremos en este caso es que para pruebas unitarias se puede utilizar Mocha, se puede utilizar Jest o en nuestro caso, por ejemplo, vamos a utilizar BitTest. Para temas de pruebas de integración hay mucha gente que está utilizando una biblioteca denominada Xenon.js, pero por ejemplo, BitTest tiene como su propio sistema de mocking y luego Nux tiene como su propio sistema de mocking y entonces inicialmente no hace falta que utilicemos Xenon. Luego, a nivel de pruebas de aceptación podemos utilizar Selenium, podemos utilizar Cypress, podemos utilizar PlayWrite, por ejemplo, que es un sistema que está bastante guay, que funciona bastante guay, esto sería para pruebas de aceptación. Para pruebas de temas de rendimiento podemos utilizar Jmeter, podemos utilizar Blazemeeter, podemos utilizar Galdin, podemos utilizar una herramienta que está bastante guay y que a mí me gusta mucho y que utiliza Blazemeeter por debajo que se llama Taurus, si buscáis la página sería GetTaurus. Luego, a nivel de servidos de integración continua podemos utilizar Jenkins, podemos utilizar Travis, podemos utilizar CircleCI, podemos utilizar JitHatActions, podemos utilizar JitLatC y CD, es decir, hay un montón de herramientas diferentes que podemos utilizar para intentar lanzar estas pruebas de manera automatizada. Luego, de herramientas de seguimiento de proyectos y de incidencias, Jira y Mantis suelen ser como las más habituales, pero bueno, esto ya depende de la empresa en la que estéis y cuál sería el sistema principal de uso. De cara a automatizar, nosotros evidentemente vamos a utilizar NPM, es decir, todo el entorno de Node, o PNPM, o YAN, o BAN, es decir, lo que más rabia os dé. Inicialmente, PNPM a mí es lo que mejor me ha funcionado, o sea, que podemos llegar a hacer esto y luego para el tema es muy habitual utilizar Docker y Kubernetes para este tipo de historias. Siempre que vayamos a hacer un test de integración, lo hemos mencionado antes, pero os lo repito para que se os quede bien en la cabeza, siempre vamos a utilizar lo que se denomina una técnica de mocking. Mock en inglés, to mock, es como burlarse de alguien, es cuando alguien te dice, por ejemplo, yo es que voy a votar al PP y yo le digo, es que voy a votar en el PP. Eso es hacer mocking. Entonces es muy habitual que cuando alguien quiere burlarse de alguien o tal, suele utilizar como esta forma donde copia la voz de la otra persona como en plan rollo burla. Bueno, pues eso precisamente es to mock. Si os quedáis en la cabeza con que to mock es como copiar algo, como para poder cambiarle el sentido de lo que tiene, como para poder simular algo, poder emular algo, que sigue siendo parecido a lo que era pero no es lo que era, que esto en inglés tienen una palabra que es muy interesante que se llama copycat, que es como la gente que copia el comportamiento de otras personas. Bueno, pues esto sería algo más o menos parecido. Entonces utilizar el término mock, el término proxy, pero normalmente lo que se suele hacer es que tú quieres coger algo, quieres simularlo, decir oye, cuando te llamas y compártate de esta manera. Es como si lo estuvieras manipulando. Entonces el tema del uso de mocking es muy habitual. Y bueno, luego ya lo que veremos a partir de aquí ya serían un poquito los tipos de pruebas que podemos hacer dentro de Linux. Entonces, si os dais cuenta con este caso lo que tenemos es como una especie de rollo de introducción al tema del testing que yo creo que sirve bastante bien para poder enfocar y poder ver un poquito cómo funciona todo el sistema de testing y las cosas que tenemos que tener en cuenta para que luego cuando nosotros vayamos a hacer testing en concreto sobre la herramienta que nosotros tengamos que hacer lo tengáis lo suficientemente claro para que veáis un poquito por donde van los tiros. Así que nada, espero que os haya gustado esto y luego ya en el siguiente vídeo veremos un poquito qué tipo de pruebas podemos hacer dentro de Linux. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.